¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video continuando con los ejercicios de función cuadrática y cómo hallar la forma polinómica de la función cuadrática o ecuación de la parábola a partir de la información dada tenemos el siguiente ejercicio, nos dan el vértice y un punto de paso, en realidad no es un punto cualquiera en realidad nos dan la raíz y tenemos que llegar de esta información a la polinómica bueno, si nosotros tenemos como información el vértice recuerden la fórmula canónica la fórmula canónica dice que f de x es igual a a por x menos xb al cuadrado más ib y no se olviden que nosotros tenemos que llegar a la forma polinómica o sea, f de x igual a x cuadrado más bx más c esa es la forma que tenemos que llegar si nosotros tenemos esta información primero y principal, si esto es raíz esto es un punto que tiene como coordenadas menos 2, 0 y no es cosa menor porque como les dije en el video anterior tener esto es lo mismo que tener x y f de x esto corresponde a cada una de esas coordenadas entonces, fíjense, vamos a reescribir la fórmula canónica con la información f de x es igual a a, no lo conozco por x menos xb xb en este caso voy a poner por acá en rojo para que también se entienda esto es xb y eso es ib cada uno de lo que están viendo ahí entonces tenemos x menos xb en este caso es menos 5 entonces pongo menos menos 5 al cuadrado más ib que da 9 entonces esto se reescribe como f de x igual a por x más 5 al cuadrado más 9 ¿qué es lo que me falta acá? el valor de a pero hay algo que yo sé este punto pertenece a la parábola por ende lo que puedo hacer es reemplazar la x y f de x por esta información entonces me queda 0 igual a la incógnita que tengo que no sé cuál es el coeficiente principal porque a es el coeficiente principal la x la reemplazo por menos 2 más 5 al cuadrado más 9 resuelvo para encontrar cuánto vale a entonces acá fíjense que me va a quedar menos 9 igual a por 3 al cuadrado este más 9 lo llevé como menos 9 y acá menos 2 más 5 da 3 positivo esto me queda menos 9 igual a por 9 entonces me va a terminar quedando que a es igual a menos 9 sobre 9 por ende a es igual a menos 1 con esta información reescribo esto que tengo acá de esta manera me va a quedar f de x menos 1 por x más 5 al cuadrado más 9 desarrollo primero el binomio al cuadrado entonces me queda menos 1 por x cuadrado más 10x más 25 todo eso en un paréntesis más 9 afuera es importantísimo que hagan bien esta parte porque algunos aplican propiedad distributiva primero tienen que aplicar el binomio al cuadrado porque se resuelve la potencia primero después la multiplicación y después la suma entonces acá me va a quedar que f de x es igual aplico propiedad distributiva del menos 1 en cada término entonces me queda menos x al cuadrado menos 10x menos 25 más 9 por ende f de x es igual a menos x al cuadrado menos 10x y acá menos 25 más 9 por ende te da menos 16 de esta manera y con todo el procedimiento paso por paso se llegó a la forma binómica de esta función cuadrática vamos a corroborar usando GeoGebra que es lo que pasa y si realmente pasa por esos puntos vamos a poner menos x menos 10x menos 16 ponemos enter ahí podemos comprobar que pasa por menos 2 también la otra raíz era menos 8 y el vértice en este caso no me lo muestra de 1 como en el ejercicio anterior pero se puede ver tranquilamente que es menos 5 9 yo si pongo menos 5 perdón menos 5 9 ahí ven el vértice y si pongo el menos 2 0 también van a ver que es parte de la raíz ¿si? ahí podemos corroborar todo bueno espero que con todo este procedimiento hayan podido entender o tener un ejercicio de referencia para saber cómo a partir del vértice y una raíz en este caso o podría haber sido un punto cualquiera podemos pasar de forma canónica que sería por acá a forma polinómica ¿si? con toda esta información bueno espero que les haya servido como digo siempre ante cualquier duda sugerencia comentario déjenlo sin ningún problema les mando un abrazo grande chau chau